Un derbi allá en Luciana lo ganaba el Moro Prieto En Austina unos amigos de Veracruz lo vendieron Anda jugando en carriles topando con los ligeros Ese morito lo cuidan allá en la cuadra Saucedo Francisco, José y Melquiades los dueños del Carbonero En Cano Ranch de Austin, Texas yo fui cuando lo corrieron Sentimos la adrenalina cuando al carril los metieron Paseaban a dos minutos de la cuadra los pedreros El chal venía montando al famoso Carbonero Y vino gente de Macalén de Dalas y otros de Odessa Partido del dos minutos daba claro en las apuestas Ellos estaban seguros que el Morito no era pieza Las puertas se las abrieron, se llevan una sorpresa La zumba va el Carbonero, cambió su mano derecha Metiendo más hizo el turbo, va y gana con la cabeza Cuadra San Ángel le trajo al criollón fino al azar No le dio mucho problema, dejándolo muy atrás Después allá en San Antonio, al yo-yo le fue a jugar Esa gente de Acayucan, Veracruz son muy sinceros Hasta el último centavo le fueron alta